Usa pensar que, pues a ver, si están las artes plásticas, no solo la cosa se va a limitar a eso, hay la posibilidad de mezclarlas. Yo en poesía, pues si me conoce, ya saben, lo que hago es que a partir de la poesía vendo música, imágenes, a ver, ¿qué más mezclo? Pues teatro. Tengo una citación en directo en el proyecto Poesía y cuando me propuso venir aquí, que esta es la gracia de toda la historia, sentarme dos horas en ese punto e intentar escribir un texto que se centrara en mis estímulos o en los estímulos que me daba la exposición, pues acepté Ixofacto. Además, esta tarde hemos tenido mucha suerte porque yo tenía que venir a las 5, Dios me dice, ven mejor a las 6. Entonces llego a venir aquí a las 5 y bueno, os estaría leyendo la Biblia en verso directamente, ¿no? Con lo cual, ahora la cosa ya será más tranquila y lo que sale, intenta reflejar mi visión de lo que era escrito, además es muy gracioso porque mientras yo escribía, alguien me decía cosas, pasaba gente por la calle, yo iba viendo mensajes del móvil, tenía mil pensamientos en la cabeza y bueno, todo esto está plasmado aquí. Luego, aparte del vídeo, lo más interesante es que el documento, que está escrito a mano, obviamente, tiene no datada, bueno, no, tiene marcada la hora del momento en que se escribió. De este modo mostramos el progreso y la evolución del texto. Esto luego, a ver si lo puedo dar a mí, lo voy a escanear, no sabemos qué va a pasar, pero queda como documento de todos estos diálogos. Y bueno, yo ya me voy a poner a leer, es algo muy extraño porque normalmente escribo en ordenador los versos, los pienso a mano y los escribo en el ordenador porque me va mejor para cuadrar su estructura y su forma y todo y aquí he escrito a mano y entonces le decía yo a José Luis que es un poco un experimento de poesía prosa. Es poesía prosa, con lo cual pues no voy a recitar como si recitara un poema, no sé cómo lo voy a recitar. Es algo que vamos a descubrir en un momento, yo también. Me voy a beber un trago de vino para... Estamos a publicitarios. Para ahora, minutos publicitarios, todo el vaso, no. Voy a empezar. No tiene título, obviamente. Bueno, tiene el título que a mí le ha dado a la exposición que es origen y creación. Y dice así. Obsesionado con el espacio, conozco la desazón de su lógica. Carente de linealidad, pese a alfa y omega. Abecedario del paso conectado en mudos abrazos. Poso creativo, anclado a una rutina desaprovechada en la repetición de prohibir lo nuevo y lo eterno. Plasmado en tu día a día, cansado de tu propia matemática. Abrir los ojos como laberinto sagrado. Ver el cerebro como bucle catalizador de un más allá terrenal. Ampozo al cinturón y a las horas. Los vocablos son ondas sonoras esparcidas en el cielo. Quisiera dominar lo simultáneo del habla. Quisiera robar el enjambre de conversaciones planetarias. Pero solo sueño con el imposible de una totalidad inasible. Ayer, Franco se apareció medianoche. Vestía de mujer con una peluca naranja. Más tarde, Jan me susurró un polié de olvido. La elegancia es renunciar a lo anodino y fundir las charcas. Hundir la mano en el bar, bautizar tu aurora en la maranya del concepto y sanar la herida que nunca se cerró. Tornará a obrirse, no te preocupes. Siempre te perseguirá a la espiral. El cap no para, menysprea el mentirés. El caos es un orden que flota maldito por incomprensión. Te quemas sufano, posando para la foto. A tu alrededor, la materia es una viuda. Deseas ser fornicado. Han sedado la ansia. Tumbada en la niebla del miedo que atenaza tus gafas. Recomiendo circular ciegos. Los lazarillos son como perros de cerámica. Patética estética que nada en un mar ahogado de desdicha. Demasiado de charachera. Aquí cuando paro es que yo mismo me he puesto paces. Pero he sido muy gracioso porque cada parte ponía uno, dos, tres y me he equivocado de otras. Y entonces empieza con tres, cuatro, cinco. Así que da todo más anártico, ¿no? A ver, parte dos, entonces. En los últimos tiempos me obsesioné con la arquitectura que me rodea. Vislumbré en la piel de arcigua a la fuerza de aturdirme. Je me promaan tu ser. Esputándome adoso, perché ogni secondo è un alba carica di sentieros. Desvio la brújula en pótimas ágrafas. Masturbo el vacío. Policromándolo de estímulos que devienen terapias. Curtidas en la insistencia de anhelar un aforo de protesta. Mueca encadenada. Serena al garabía donde el blanco está concebido como si residiera en el friso de Beethoven. ¿Me entiendes? Mira un muro. Mastica el arte. Liberté, egalité, bellonset. Digiene el ofrecimiento egipcio. Maná, donde la filosofía se casa contigo y la apuesta de destrozar sofás. Taraná, atzabara, atzucac. Els paquis son els millós. Falta energía. Madrid. Contemplo un vertedero de baterías celulares. Los guardianes sonríen. Han soltado las amarras de tu estupidez. Yo, en la orilla, me desnudo para aplastar la indiferencia. Al otro lado, suben dedos gordos. Autómatas con cara de oveja. Amantes de terminologías prohidianas que ignoran. Ego sum lux mundi, dicen. Y la historia pasa en un aire que no palpa tu tumba. El río que observas es un proceso donde fluir no es baldío ni un tópico. Está al alcance de la mayoría que deposita piedras verticales. Contenta de tapear horizonte. Bestia transmutando a la vera de tu respiro. Pausa. Esto es arqueología del presente. Bicicleta estática de ideas. Religión como travesía con agujas compinchadas en trampantojos visibles mediante llaves de calle y melodía de tu conciencia. Cada cruce de piernas es una medalla de oro. Debemos escarbar las grietas de la geografía. Los mapas no son para los exámenes. Olvídate de Europa. Articula la balanza de la comprensión. Sé fiel al contoneo de la deriva. Derrama fronteras en el cementerio. Y aplica un pasaporte expedido en cada neurona y las reflexiones que copan tu sinapsis. Fábula real de 24 horas donde los cables disparan personas, recuerdos, placeres y cancelaciones de una selección natural desvanecida en la suela de los zapatos. Máquina cautiva, madera, chalaparta y una incontinencia que vende mal en el parquet. Los trajes serán harapos si enchufas el arado y manchas la carne en la raíz de la infancia. De las ruinas paleocristianas, del inconsciente sellado en la rueda, despegamos el cuerpo diviniendo Génesis, aparcando desechos, remontando vetos tardorativos, hasta encumbrar ritos chamánicos cocinados en otra despensa que exiliaron en el suburbio. Veo gansos en el parque, carnavales politeístas, arpas paganas, vuelo helénico en el suelo. Amén. Amén siempre. Ausente de asfalto. Ensuciarse, ensociarse, enamorarse de la esencia. Creo en borracheras taumatúrgicas de naturaleza. El picnic queda en el museo de Orsay. Por favor, acepta que un requiem es un certificado natalicio. La copa, jamás liquida el residuo. Lo besa y acarona los cabells, las ornas, las fullas y las brancas, que son incansables. Las fidas no en hay una consolación. Serve a mezzer, le champ, por comprar de la venir el empresario. Vuelven advertising shows. Cry about advertising. And much, we advertising. Wait, do one musulman. A magic christian. Sombreros de la rambla, lápices de carpintero, mañas aragonesas, sarcasmos congénitos, expert-experts, galas televisivas, volcanes indonesios, 900 ciberanos, canarios epilépticos, platas y hermas y agricultores, que son orfebres ensordecidos. La culpa es de la carretera, tinta escuria, disonante en su rectitud, monotonía unidireccional, cantinera homologada que es eco de la caverna donde instala, instala, la, 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 al colectivo. Amén. Aliaremos nuestra audacia a una empresa de devoluciones. Pedimos surcos por Navidad, cráteres para congelar la inopia. Ya trazamos la cartografía. Entendemos el proceso con la pausa rápida del análisis. Hemos entrenado como asesinos de la luz mediocre, pactando con las vestales. Un testamento que no está escrito porque no cejaremos en nuestro empeño de fundar vestigios que eran supermercados, donde la ilusión era pasar por caja. La diáspora será la regeneración de partículas que nunca se fueron. La valla expiró cuando la encrucijada miró al aprecio del detalle y una solidez llamó a la puerta. Cartera de la risa, mosaico de una partitura que nunca abandonará el estado. Y ahora aquí, última parte, más cortita, porque estaba yo pensando cómo acabar, cómo acabar, cómo acabar. Y de repente, Neil se acercó y de repente apareció José Luis y vi que eran las 19.43 y dije, que eran 15 minutos, no puede ser. Y entonces dije, tenemos que acabar esto en gloria. Y la parte 9, que nos la mueve porque está todo desordenado, dice así. Si vivimos en Checoslovaquia, te haré feliz. En 1909 intuí el abismo y devoré la multiplicidad. Los adioses son falacias de control. Vuelve, vuelve, corda invisible. La cárcel siempre es imaginaria. No te has dado cuenta que el registro de aquí termina. Solo atiende el retorno de la conquista. Gracias. Y esto ha salido de la media. Está marcado. Vuelve, vuelve. Por favor. A ver. La primera es... La primera es... La primera es... No te has dado cuenta. Eh... Inciencia... Es... Gilderiana... No, gilderiana no es mucho. Es el de Vietnam. ¿Así? ¿Tú crees? Es que el de Vietnam. No te has dado cuenta. Tú te has dado cuenta. Esta. Y la otra que me ha encantado. Es eso de ponerle un pasaporte a cada cosa esa que te va a diventrarar. Claro, claro, la idea viene... Es impresionable. La idea, al fin y al cabo, viene de Neil. Bueno, no, pero la nueva interpretación... No, pero Neil lo que está haciendo aquí es esta idea de que al cambio a la mente de cada persona, al menos lo he interpretado así y sobre todo en el día a día cuando tú estás pintando cosas y todo. Malauradament, ens n'hem ficat moltes fronteres i això ens impedeix poder justament mirar el camí com ha fet ell. Amb aquesta discontinuïtat. Per què? Perquè és el que deia jo de l'autopista, no? El camí mai és una línia recta. Clar, mai és una línia recta. Tu al día a día vas mutant, de fet, no? O sigui, per això hi ha un moment que m'agrada dels records, tapum, pum, pum... I a mi hi ha una cosa que m'agrada molt quan pensem a les 24 hores, que és al llarg de les 24 hores del dia, segurament pensem en més persones de les que ens podem imaginar, no? Sense anar més lluny. Com que pensem en tantes persones, al mateix temps també pensem, crec jo, en tots els conceptes que he aplicat aquí. El que passa és que també ho diu, aquests conceptes són atents, porten tota la vida. Però a la gent sembla que li faci puc fer el mapa que t'ho has fet. Com més general, no? D'una manera com més unitària, jo entenc. Sí, no, perquè la gent ho acaba generant una espècie de rutina del seu propi pensament. Sí, bueno, és... La vida humana és curta, no? Sí. I ho relacionem tot amb la temporalitat que tenim nosaltres. Això és una visió una mica més general del que som tots, no? O sigui, ens fem petits, com siguéssim, no? Sí. No neix tot des de l'ésser humà, sinó que estem dintre d'aquesta... No, bueno, per això hi ha un moment on parlo molt dels homes, però després ja parlo de la matèria, no? Però hi ha la cosa de... A veure, a mi això, o sigui, la idea em sembla profundament inconformista, perquè té la voluntat d'intentar entendre, malgrat tu saps que és impossible, el conjunt. Ja. Sí, sí. Perquè el conjunt és impossible desgastar-lo tot, no? No ho pots posar mai. Com a paraula, no? Exacte. Llavors, eh? A mi m'ha passat el mateix, però clar, com que no podia captar tot el que passava aquí, el que he quedat fent és reflexionar sobre el fet de com les persones realment se'ls escapa molt la possibilitat de... que d'en sortir un arrim horrible, no? Però la possibilitat de la totalitat. Clar, a veure, tu la pots fer aquí perquè tens un espai on no captar-la i de part... Va girant, no? Gira la roda, en certa manera, però... Però clar, molta gent exacte, quan va caminant, fa així, un punt molt recte. I aquí, en canvi, ell quan ha entrat ho ha vist ràpidament, perquè tu ets molt ràpid... Clar, a mi sempre dius com, eh? Ja que acabaré a compromer-te. Clar, no, però les connexions que fas tu i quan vas caminant... El gran que és caminant... I així mai és una literatura. Clar, rena un impacte. Aquí he fet una reflexió? Sí, però m'ha agradat la reflexió, oi? M'ha agradat i crec que és justa. Llavors, bueno, en aquest cas, el més interessant de l'experiment... O sigui, el més interessant de l'experiment és el que deia jo al principi, no? A mi, de fet, és una cosa aquesta. Avui m'interessava molt, encara que haguéssim estat tu i jo sols, jugar a la... A la lliure interpretació. Sí, a la lliure interpretació i el fet que tu tens un temps concret per captar les coses, però a vegades és que no necessitem dos mesos. No, no, exacte. És posar-s'hi i fer. Perquè et surt més pur, et surt més pur, no? Llavors jo anava pensant i anava veient i deia les paraules, però al mateix temps em donava la sensació de... Com que estic molt obsessionat amb l'espai i amb les converses i tot, de que... Aquí en realitat també estàs parlant molt d'espai, però perquè som éssers humans que vivim en un espai. Sí, sí. Llavors l'espai ens determina i jo com que m'agrada molt passejar, doncs vas lluny avall, lluny avall, lluny avall... I tot això que tu fiques aquí com a metàfora de món, en certa manera, doncs ho trobes quan te vas passejant. El que passa és que la gent quan va passejar fa diverses coses incorrectes. O sigui, primer va massa de pressa, mai mira cap amunt i no es para a escoltar les converses dels demés. I com que va tan ràpid, tampoc es para pensar tot el que està veient, no? I llavors, doncs jo crec que tenia sentit, com a complement del que tu has fet, més o menys... Aturar-se i mirar. Sí, mirar, exacte, mirar i pensar-ho en text, no? I així hi ha un moment, ho estic veient aquí, que diu, cada producció de piernas és una medalla d'or. Això és més carrer, bueno, clar, jo com a home, doncs em fixo molt, però sí que és veritat. És la cosa, tu vas caminant i a vegades, doncs és això, vas veient. No era tan al producció de piernas, sinó les mateixes piernas. Cada una d'elles és diferent. Però clar, com que cada una d'elles és diferent, cada una d'elles també és or. Perquè et permet entendre dins d'una cosa que és igual, la diversitat, no? I la gent identifica molt que tot és igual. Llavors hem d'entendre que potser dins de les coses igual tot és divers, no? Saps? Si jo crec que tu has anat una mica per aquí... Exacte, aquesta és una mica la idea... Clar, clar, llavors, no ho sé, dic, vinga, vinga, pugui. Per això surt la geografia, també, no? La cosa de no entendre la geografia, la carretera... Tu després cramaves parlant del camp i jo sé d'on véns. Llavors, justament, també em donava idees i, bueno, ha sortit això que queda aquí. Ara, d'aquí, d'aquí 5 minuts ho enterarem sota terra. Perquè hauràs que ha tingut l'any 2154, no? I més gent que ha passat amb l'experiment. No, però, a veure, de fet és això. Ara, quin és el proper diàleg? El proper diàleg és el dia 27, aquí, a la mateixa galeria. A les set i mitja, set, set i mitja. I vindrà un noi que és pintor. I vindrà a reinterpretar també les parets i les formes a partir de, doncs això, dels petits detalls que a ell li sembli que són paisatges o que són aquestes persones que ell normalment busca, no? Ahà. Ell sosté que el millor pintor de tots és el temps. Llavors, a partir del desgast medioambiental, doncs busca aquests paisatges, no? Les parets. Però això és una cosa que ja feien els chamans. Busca les esquerdes. Exacte. Busca la intenció, no? Dintre de la pròpia naturalesa. Però és una mica la idea de l'art que és tindre... Es que feien qui, els romans o sí? Els chamans. Els chamans. Els chamans. Hi havia els que treballaven a partir dels fets del dia a dia i n'hi havia d'altres que treien, sobretot les històries, a partir de les esquerdes, que les pròpies vetes de les parets ja els dèiem per on havien d'anar. Això, quan tu fas escultura, per exemple, si agafes un bloc de marbre, no pots fer el que et doni la gana. Has de seguir la veta, no? O amb la fusta passa el mateix. I una mica relacionant, anant veient que diferents conceptes i si ho unifies amb altres idees, funciona. Els mateixos japonesos, quan tallen la carn, miren la veta perquè tingui més bon gust. I si ho fas, és veritat, té més bon gust, no? O sigui, si al final no és anar fent el mateix, no? Si no és anar detectant què és el que és bo per una cosa i què és el... O sigui, l'abella i la flor no són iguals, però una sense l'altra no poden viure, no? I les dues mateixes es creen o s'han fet a si mateixes per l'altra, no? I vaja, una mica aquesta... Aquesta simbiosi. Aquesta simbiosi amb tot i que tot es va refent, no d'una manera unitària, no? Sinó que tenen...